También, por cierto, sociedad anónima, el pide licencia de apertura para garajes en la calle Medialilla 70, igualmente para la ocupación de cinco viviendas locales y trasteros, en esa misma publicación, así como la restricción de la obra de organización y devolución de la fianza del mismo edificio. Se certifica certificación número 3 de la obra de derribos de la calle del Cabezo, con un valor de 35.569,61 euros, licencia de obras para derribo en calle Carreteros 25, reajuste de obras de servicio de limpieza en colegios públicos. Esto era la empresa de limpieza, parte del personal que teníamos en colegios públicos, o sea que teníamos el ayuntamiento, pasa al centro cultural, con lo cual el centro cultural que estaba hecho por la empresa, ahora hay que hacer un reajuste y lo vamos a desviar a las obras de los colegios públicos. Adjudicación de contratos privados, parcelas 59 del polígono 49, en la Torrecilla, en la Secretaría Municipal, adjudicado a la de la Concepción de Narcón García, por 1.500 euros. Devolución de garantía definitiva de contratos de la generación de parcelas de polígono azucarera, también importe de garantía 2.100 euros. Adjudicación de contratos de euros de organización del término de San Andrés y calles adecentes, se adjudica a excavaciones que no se es sociedad limitada, por importe de 294.688,2 euros. Hay cerca de 100.000 euros en propuestas de gastos por parte de Acuaria, bulo de oligón en la calle Pinto Fradilla, tapas de saneamiento, línea ósmosis en la TAP, bombeo, cartación y línea de carbón también en la TAP, red de abastecimiento y saneamiento de organización en la calle Calejo, y también hay una partida de 2.116,29 IV al Curío para 3 set. Los 36 asientos tienen total aproximadamente suplemento de las butacas del teatro ideal. Los niños cuando van a las funciones infantiles se quedan más bajos en la butaca, entonces lo que hemos comprado son unos carritos que van acoplados a una especie de bandeja de asientos que los van a llevar un poco. El chaval va a ir, va a coger el asiento, se lo va a colocar y luego cuando se vaya a la sesión los va a devolver a trazar el carrito para tenerlos completamente paralizados. Así que no haya problema de que se levanten, se sienten encima de la butaca y molesten con el consiguiente interior de la inmobiliar. Se paga al Consejo de la Juventud la cantidad de 5.929 por las actividades realizadas en el 2013, así como a la EFA de la Planilla, en el 782, y a la Peña de la Moza por distintos actos como los otros locos, las fiestas de marzo y agosto, igualmente a la Cala Luguitana, por el concurso de paellas, por la fe de artesanía, por las fiestas, y también ha presentado ya la memoria de un poco sucediente y de otras actividades realizadas en la escenificación de la Pasión, en el Marcaforo y el Día de la Rioja por un valor de 16.508 euros. Hay una venda del convenio con el Instituto de Estudios Riojanos para la edición del 2014 sobre la retórica y quimiliano, que es un convenio de 3.000 euros. Esto creo que el día 20 tendremos la rueda que se llama el autor, entonces ya os informaremos. Creo que hace el volumen 17 o 15, pero bueno, poco a poco esa colección se va completando. Proyecto Platea, que lo explicamos un poquito después, lo pasamos. Se cede el teatro a 10 variantes de datos para la colaboración de los alumnos de bachillerato el 23 de mayo. Participación del Ayuntamiento en la campaña de esquí, que sabéis que se cofinancia con los padres, con Caja Rioja y con el Gobierno de la Rioja. Programación de la Biblioteca Municipal Pedro Gutiérrez, va a haber dos actividades al mismo día, el 2 de enero, para niños de 5 a 10 años. Será Mario Martínez Losa, pedagogo y docente, que es que va a hacer estos dos talleres. Se pueden inscribir gratuitamente a partir del 10 de diciembre, en la misma biblioteca, y el taller primero será de 5 y media a 6 y media, para niños de 5 a 7 años, y se va a llamar la fiesta pipirata, como digo, máximo 25 personas, y el segundo taller se realizará de 6 y media a 7 y media, para niños de 8 a 10 años, también para 25 personas, y se va a llamar naricueltos. Lo que se pretende con estos dos talleres es un poco dinamizar la lectura, acostumbrar a los niños a lo que es el uso de la biblioteca, y el asistir a la biblioteca como una instalación normal y corriente de su vida diaria, y bueno, a través de juegos, cantajuegos, poesías, adivinanzas, canciones, pues lo que va a hacer va a ser hablar de eso, de piratas y de navidad, un toque sencillo, una pincelada a la animación lectora de estas navidades. Es decir también que, bueno, nos lo comentamos que nos hemos coordinado a las áreas de cultura juntos y festejos para que todos los niños tengan todos los días actividad, no nos pisemos en las actividades. Hay un convenio marco de colaboración con la Universidad de Valladolid para la organización de prácticas externas, completamente de un traductor, solicitud de instalación del circo ideal, desde el 2 al 20 de diciembre en el apartamento de la catedral, y bueno, pues creo que solamente queda el programa, un programa, a ver si soy capaz de resumirlo, es el programa...